Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Quiero agradecer al pastor la invitación y a todos ustedes por estar aquí también y a los predicadores. Ha sido un placer poder pasar tiempo con ellos y gracias al Señor también por la oportunidad, primeramente, que nos da de predicar su palabra. Amén. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Abran sus Biblias y vamos a la palabra de Dios. Me dieron el mismo tiempo que el predicador que anoche predicó, verdad, a esta hora. Así que tenemos buen tiempo. ¿No? Ok. No se crean, hermanos. Ok. Bueno, está bien, hermanos. No, ustedes pongan atención y vamos rápido. ¿Qué les parece? Amén. Efesios capítulo, vamos a Efesios capítulo 5, hermanos. Vamos a leer unos cuantos versículos más y luego entramos. Quiero predicar un mensaje que ha sido de bendición. Dios ha obrado y estaba orando, hermanos, y yo creo que Dios quiere que hable o predique este mensaje. Porque estamos hablando del hogar, de la familia. Y ahorita, hermanos, no sé si la cuarentena ha afectado. Hay tanta gente, hay tantos hogares con tantos problemas. Hay tantos problemas en el hogar. Y aparte, hermanos, ¿cuántos cristianos se han enfriado? Yo creo, hermanos, y no estoy en contra de los que lo hacen así, que predican por online, pero no es lo mismo. Ni una conferencia, hermanos. Es lo mismo a estar aquí. De verdad. Y necesitamos esto porque el diablo está atacando las familias, los hogares. Y yo quiero ser de bendición. Estoy orando que Dios use a este indigno siervo porque no somos dignos, pero por la gracia de Dios podemos predicar. Vamos a ponernos de pie, Efesios capítulo 5. Vamos a leer versículo 21. Ahí comenzamos, Efesios. Capítulo 5. ¿Lo tiene, hermanos? Versículo 21 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Hasta ahí. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por la oportunidad que nos da de poder predicar su palabra. Y yo entiendo, Señor, que es una gran responsabilidad. Señor, su pueblo, su iglesia, los hermanos han venido a escuchar palabra de Dios. Yo le pido, Padre, que el Espíritu Santo me use para su gloria y su honra. Y que el mensaje anime, edifique a cada persona aquí. Háblenos, Padre. Ayúdenos, Señor. Quite toda interrupción. Y siga bendiciendo esta preciosa y hermosa conferencia. En Cristo Jesús se lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La Biblia dice, hermanos, A los hijos les dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. A los, ahí le dice, honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y a los padres se les dice en relación a los hijos, Vosotros y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A las casadas se les dice que deben sujetarse a sus maridos como al Señor. Y a los maridos se les dice que deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Si seguimos, hermanos, estos consejos, lo que la Biblia dice, en el hogar no hay razón para tener hogares tan infelices. Hogares, hermanos, que no están disfrutando de las bendiciones que Dios quiere que tengamos. Yo creo, hermanos, que todos deberíamos tener un precioso y bello hogar. Los hogares de los cristianos deberían ser los más hermosos, los más preciosos. Pero lamentablemente, muchas veces no es así, hermanos. Hogares cristianos infelices. No debería, no debería ser así, hermanos. Mire, me gusta mucho este himno. Nada más escucha la letra. Yo no canto tan bien, ¿verdad? Yo sé que mi hijo Noé no sacó mi voz, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Así es la vida. Dice ese himno que cantamos anoche. Danos un bello hogar donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar donde el Padre es fuerte y fiel. Donde no haya el sabor a hiel. Donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión. Donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar. Deberíamos hermano, no sé si su hogar es bello. No sé cómo está su hogar. Yo los miro y digo, yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Todos tienen un bello hogar. Pero ¿sabe qué? Posiblemente no. Posiblemente la pura apariencia. Le miro la cara de feliz ahí al lado de su esposa tomándole la mano muy feliz y sonriente. Pero en la casa es algo totalmente diferente. Se mira la hermana así bien tranquila. Yo digo, esta hermanita no quiebra ni un plato. Y en la casa se avienta la vajilla. Se miran los muchachos así bien alegres y muy consagrados. Pero en el cuarto son otra historia. Y yo creo hermanos, necesitamos pedirle al Señor, danos un bello hogar. Un hogar precioso, hermoso. Si no lo tiene hermanos, yo creo que lo puede tener. Y si lo tiene, podríamos decir, Señor, ayúdanos que nunca se pierda la belleza en nuestro hogar. Porque sí hay bellos hogares. No perfectos, pero sí bellos. Amén hermanos. Sí, sí los hay. Hay una gran cantidad de personas que desean un bello hogar. Un hogar donde sean felices. Un dulce, precioso hogar. Un hogar, hermanos, que usted puede tener. Un bello hogar. No es imposible. Dios quiere darle un bello hogar. No perfecto, pero sí bello. Porque no creo que haya hogares perfectos. Porque hermanos, no hay varones perfectos. No hay esposa perfecta. No la hay. Tampoco hay hijos perfectos. No los hay. Pero hermanos, aún a pesar de todo eso, podemos tener un precioso y bello hogar. Podemos tener esa belleza que Dios desea. Ese hogar, hermanos, precioso y hermoso que muchos anhelan, pero no lo tienen. Y yo creo que lo podemos tener en el Señor. Y yo creo que sí se puede tener. Es en el bello hogar en donde se puede criar buenos hijos para Dios. Es en ese precioso hogar en donde se preparan a los hijos para servir al Señor. Es en el bello hogar en donde se forjan buenas convicciones bíblicas para vivir en santidad. Tener, hermanos, un bello hogar es una gran bendición. A veces uno mira, hermanos, jóvenes que están en la iglesia y ya crecen, hermanos, y se van al mundo. Andan bien perdidos como si nunca hubieran conocido del Señor. Y uno se pregunta por qué. A veces dicen, pero por qué, mira, si esos muchachos estuvieron en la escuela cristiana. Tenían una buena iglesia que les predicaba sana doctrina. Un buen pastor, una buena iglesia, una buena escuela. Y mira cómo están perdidos. ¿En dónde estaba la falla? ¿Qué fue lo que pasó? Y yo me pongo a pensar, hermanos, que muchas veces el problema está en el hogar. En el hogar. Y a veces yo pienso, hermanos, aunque no tengan una buena escuela. Y tal vez la iglesia no es lo que uno quisiera. Pero el hogar es un hogar bello, hermoso, precioso. Esos hijos pueden rescatarse. Esos hijos no van a terminar allá en el mundo, allá ensuciándose en la perversidad de este mundo. Pero el problema, hermanos, está en el hogar. Y pienso que es bien importante. Porque aún así pueden tener una buena iglesia, una buena escuela. Y aún así se echan a perder. Porque no hay ese hogar donde puedan crecer sanos, donde puedan, hermanos, donde puedan crecer saludables. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar. Hermanos, hay hogares disfuncionales. Hogares, hermanos. Donde los jóvenes están esperando cumplir 18 años para, mire, largarse de la casa. Y no los juzgo. Muchas veces ya no aguantan ese infierno en donde se encuentran. Sí, hermanos. Y los mira aquí a veces los hermanos. Ahí mira la hermanita. Hermano. Pero solamente los hijos saben lo que pasa en casa. Sí, maestro de escuela dominical. Sí, hermanos. Y mire, hasta pastores. Estaba predicando en un lugar por ahí. Y el pastor dijo, tenía un hijo que andaba en rebeldía. Pero en esa casa, hermanos. En esa casa. Parecía un infierno. Siendo el siervo de Dios. ¿Cómo no se va a ir al mundo? Hermanos, nuestros hijos no merecen un bello hogar. Lo necesitan. Porque la verdad, hermano. Usted y yo no merecemos nada. Cuando digo, es que mis hijos merecen. No, sus hijos no merecen nada. Necesitan. Y esa es otra cosa. Amén, hermanos. Necesitan un bello hogar. Precioso hogar. Lindo hogar. Bendito los hijos que crecen en un precioso y hermoso hogar. ¿Cuál es ese bello hogar, hermanos? Yo le voy a decir, hermanos. Vamos a mirar tres cositas aquí rápidamente. Bueno. La primera es, ¿cuál es ese bello hogar? Y le voy a dar dos razones por qué necesitamos tener un bello hogar. En primer lugar, ¿cuál es ese bello hogar? Es aquel, hermanos, donde mora la presencia de Dios. Amén, hermanos. Mire, donde mora, donde está la presencia de Dios. Que no en todos los hogares está la presencia de Dios. No. Y algún, hermano, alguna vez sean cristianos, pero no dejan que Dios controle ese hogar. Dirija ese hogar. La Biblia dice en el Salmo 21, mire, un bello hogar es aquel donde mora la presencia de Dios. Salmo 21, versículo 6. Y, hermanos, con todo mi corazón deseo que usted tenga un bello hogar. Y si lo tiene, manténgalo bello, que nunca pierda la belleza. Salmo 21, versículo 6. Lo tiene, hermano. Dice la palabra de Dios. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Donde está la presencia de Dios hay alegría. Qué bendición mirar hogares alegres. Porque cuando están alegres, están felices. ¿Usted ha visto una persona que está feliz y está ahí con la cara de triste? Con la cara de amargado. No. Pero un hogar bello es aquel donde está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios hay gozo. Mire, en el libro de Salmo 16, versículo 11. Note lo que dice la palabra de Dios. Salmo 16, versículo 11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Note, ¿dónde? En la presencia del Señor hay plenitud, hay llenura de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ve donde está la presencia de Dios. Dios, debe haber gozo. El Señor nos trae gozo. Amén, hermanos. No anda con su cara de amargado. Yo cuando miro, hermanos, ahí con sus caras de amargados. Es yo miro. Lo único que miro es falta de gozo. Y si los hay. Amén. Ahí están los mujeres con sus caras de amargados. ¿Quién quiere entrar con esa cara que trae? Amén, hermanos. ¿Me entiende? Donde hay, hermanos, está la presencia de Dios. Dios, ahí debe haber gozo. Dice la Biblia, se lo leo. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué bendición tener un hogar donde hay gozo? La presencia de Dios embellece el hogar. Es la ausencia de la presencia de Dios que hace de los hogares unos hogares miserables e infelices. Aún, hermanos, hay iglesias que parece que no se siente la presencia de Dios. Ahí están los hermanos con su cara de amargados. Peleándose unos con otros, los de acá, contra los de acá. Y ahí no se saludan. ¿Me entiende? Criticándose unos a otros. ¿Me entiende? No, hermano. Dios no va a estar obrando en esa clase de personas. Hogares infelices por falta. Hermanos, de ese gozo que trae la presencia de Dios. Dios, donde está la presencia de Dios, hermanos, trae belleza al hogar. Un hogar bello es aquel donde está la presencia de Dios. Segundo, un hogar bello es aquel donde se lee la palabra. ¿Sabe qué, hermanos? Esto. Escúcheme. Esto embellece el hogar. Dios nos dio a mi esposa y a mí tres hijos. Preciosos hijos. Digo, no hay hijos feos para un padre, ¿sí o no? A ver, levante la mano que tengo un hijo feo. Levante. Ok. Levante la mano que tengo un hijo feo. O sea, es la verdad. Amén. Pansó, morenito, orejón. Pero precioso, mi hijo. Amén. Amén. Dios es bueno. Vamos a cumplir treinta años con mi esposa de casados. Y soy feliz. Amén. ¿Eres feliz? No, no sé. Hermanos, esto, esto ha embellecido nuestro hogar. Leer la palabra de Dios. Mantener la palabra de Dios. Amén. Embellece esto. Esto embellece el hogar. La palabra de Dios. Hermanos, no sé qué hubiera sido de nosotros como hogar, como familia, si no tuviéramos la palabra de Dios. Hubiéramos tenido un hogar miserable, infeliz. Pero es la palabra de Dios que embellece el hogar. Un hogar bello es aquel donde se tiene la palabra de Dios como única regla de fe y práctica. Amén, hermanos. No el libro del mormón. No la atalaya. No el libro del catecismo. La palabra de Dios. Embellece el hogar. Créame, hermanos, infelices y miserables aquellos que no le dan cávida a la palabra de Dios. Todo hogar cristiano debería siempre darle lugar a la palabra de Dios que merece nuestra única regla de fe y práctica. No dice aquí cómo debo tratar a mi esposa. No dice aquí cómo la mujer debe tratar o relacionarse con su marido. No me dice aquí cómo debo cuidar a mis hijos y criarlos. Todo está aquí para que tenga un precioso y hermoso hogar. Somos infelices porque queremos. Ya Dios nos dio todo, ya Dios nos dio todo, hermanos, para tener un bello, precioso, hermoso hogar. La palabra de Dios se embellece. Salmo 1, versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios. Note, hermanos, ya lo sabe. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios, hermanos, la Biblia embellece. ¿Quiere un hogar bello? No lo va a tener si no tiene la palabra de Dios. Primero la presencia de Dios. Luego la palabra de Dios. Tercero, hermanos, un bello hogar es aquel donde no hay pleito, sino paz. No me diga usted que los pleitos tienen un hogar bien precioso. Si peleamos de vez en cuando, o cada día, o cada dos días, pero qué bello es nuestro hogar. Mentira de Satanás. ¿Cómo va a haber un hogar bello donde no hay paz? Amén, hermanos. Mire, un hogar bello es aquel donde hay paz. ¿Cómo daña, hermanos? Por eso no se sorprenda de que los muchachos ya no quieren nada con Dios. Dios, a una edad, dice, nomás llego a mi mayoría de edad, a mis 18 años, me largo de esta casa. Ya no aguanto pleito y pleito y pleito. Hasta salen de la iglesia y ya van peleando en el carro. Qué triste. Qué triste, hermanos. Amén, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 13, versículo 11. Note lo que dice. Hermanos, no tenemos un Dios de paz. ¿Y por qué no hay paz? ¿Sí me explico? Segunda a los Corintios 13, versículo 11, dice. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolaos, sed y un mismo sentir y vivir en paz. Y note, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Un hogar bello, hermanos, es donde hay paz. Yo entiendo, hermanos, no hay hogares perfectos, no hay matrimonios perfectos. Hermano, va a haber ciertos desacuerdos. Y lo hay que discutir para ponernos de acuerdo. Amén. Porque alguien dice, yo nunca tengo un desacuerzo. Pues será perfecto. Pero usted no es perfecto. Todos cometemos errores. Todos ofendemos. Amén, hermano. El pastor me dijo que yo estoy viejo. Primero dice, un gran amigo y ya está viejo. Pero yo lo perdono porque no es perfecto. Amén. Dios es bueno. Hermanos. Pero debemos, hermanos, vivir en paz. Qué vergüenza que el vecino escuche los cazuelazos de los vecinos que son cristianos. Y van a la primera iglesia autista de Hammond, Indiana. Y se van agarrando como perros y gatos. Qué vergüenza. Qué vergüenza que ahí andan peleando. Que donde quiera somos tan iracundos y contenciosos. Digo, no tenemos un Dios de paz. La Biblia dice, vivir en paz. Paz. Hay gente que lo que quiere es paz. Estoy cansado, cansada de tanto pleito. Quiero paz. ¿Cuántas personas desean paz? Digo, si tenemos a Dios, deberíamos vivir en paz. Nuestro hogar debería ser un hogar de paz. En donde haya paz. No pleito, no grito, no. Hermanos, donde se sienta la presencia de Dios. El Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Debería haber paz. Porque tenemos un Dios de paz. Pero a veces la paz está ausente. Y hace del hogar, hermanos, un hogar miserable e infeliz. Yo le digo algo, hermanos. La vida es corta. Amén, hermanos. ¿Para qué estar peleando? Yo no me casé con mi esposa para estar peleando. Me hubiera metido de boxeador entonces. Amén. Yo me casé porque yo, mi plan era ser feliz. Y tener paz. Además, hay matrimonios que cada rato se andan agarrando. Y no estoy hablando de afuera, de aquí adentro. Cristiano, así como los mira. ¿Me entiende? Y a veces aquí que no, que mi amor, y que te amo, y que lo es. Pero en la casa. Aquí, mire, la hermanita aquí muy tranquilita. Pero en la casa, saca sus uñas de águila. Quiere pelear, quiere ponerse al brinco. Amén, hermano. Más si es del norte. No, no se crea. Del norte de Chihuahua, ¿verdad? Ah, mi esposa es del norte también. ¿Durango pertenece al norte? Sí, ¿Durango pertenece al norte? No, hermanos. Debería haber paz. Qué bonito, hermanos. Qué sanos los niños crecen cuando hay un hogar donde hay paz. Paz. Tranquilidad. No pleitos. No pleitos. Paz. Llegan a la casa, disfrutan, platican de la bendición que fue estar en la iglesia. Oran, se acuestan, duermen tranquilos. Qué bello hogar donde hay paz. Un bello hogar es aquel, hermanos, donde está el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, embellece el hogar. El hogar donde hay amor es un hogar bello. Hay hogares, hermanos, donde no saben lo que es el amor. Hay hogares donde el amor está ausente. No hay amor. Pero, hermanos, el amor de Dios, el amor que nos tengamos, va a embellecer. Un bello hogar es aquel donde hay amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios. Dios, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oh, qué bendición, hermanos. A mí me gusta mirar, ayer cuando nos íbamos a las clases, miré al pastor Javier Solís. Allá está. Y sus niños vinieron y le dieron un beso. Y ya se fueron a su clase. La esposa no miré, se le dio un beso. Pero los niños sí miré. Digo, estoy diciendo lo que miré, ¿verdad? Amén. ¿Para qué decir mentiras? Pero miré y que le dieron un beso. ¿Sabe qué, hermanos? Yo me crié en un hogar donde no había ni abrazos y no había besos. Yo no me acuerdo que un día mi padre me haya dado un beso. A veces yo pienso, estaría tan feíto que... No había besos, no había abrazos. Yo no digo que no nos amaba, pero hermanos, a veces ese amor no se expresa. A veces crecemos donde no sabe lo que es un abrazo de... Por eso la muchacha a los 12, 13 años ya quiere tener novio. Digo, ¿para qué una jovencita de 14, 15 años, 16, 11, 12, ya quiere tener novio? Imagínese. Y luego los padres alcahuetes le dejan tener novio. ¿Sabe por qué muchas muchachitas a veces están así? Porque están hambrientas de amor. Es cierto, hermanos. ¿A quién le hace daño el amor? El amor no hace daño. El amor edifica. Hasta al perrito le gusta que lo acarice la cabecita. Y se pone... Tenemos una perrita que le acarice la... Y luego se acuesta y quiere que le acarice y le rasque la pancita. ¿Cuánto más nuestros hijos? Pero ¿sabe usted que hay padres que nunca abrazan a sus hijos? Nunca le dice, como decía el pastor ayer, ¿verdad? Hijo, te amo. Hijo, te amo. Yo no escuchaba esas palabras. No había abrazos, no había besos. Había vara. Pero no abrazos ni besos. Hermanos, nuestros hijos necesitan. La esposa necesita amor. Los hijos necesitan amor. No tenemos un Dios de amor. ¿Y por qué en la casa no hay amor? No se mira el amor. Y tenemos un Dios que es amor. ¿Por qué? El hogar sufre por causa. Falta de amor. Abrace a sus hijos. Bese a sus hijos. Que hay amor. Que ellos sepan. Que los aman. Amén, hermanos. Es bien triste, hermano. Hay niños que piensan que nadie los ama. Hay jóvenes que piensan que nadie las ama. Hay jovencitas que andan buscando brazos ajenos. Porque no tienen nadie que les diga, te amo, mija. Abrace a su hija. Abrace a su hijo. Dígale que lo ama. Hermanos, yo no tuve eso. Pero yo lo aprendí, gracias a Dios. Yo abracé a mis hijos. Les decía y les digo que los amo. Pero un hogar bello es aquel donde hay amor. Hermanos, qué triste. Qué triste que a veces los hijos andan sedientos y hambrientos de amor. Y por eso, allá al greñudo aquel, el que anda con los pantalones a medias sentaderas, la abraza y le va a decir, oye, qué guapa estás. Y como la jovencita nunca escucha nada de eso, se le va a quedar aquí. Y ahorita, oye, qué guapa estás. Nomás quiere. Pero como ella, nadie le dice eso. Nadie le dice, mi princesa, mi preciosa, mi hija, te quiero mucho. Eres preciosa, eres mi amor, vengase, venga, te doy un abrazo. Nunca. Y aquel greñudo, que está allá atrás, míralo, allá está. No, no se crea, ¿verdad? No volteen para allá. Ese sí le va a decir que está bonita. Amén, hermano. Ese sí le va a decir, oye, te miras preciosa. Qué bonitos ojos tienes. ¿Y dónde está el amor de los padres? Miren, cuando la muchacha tiene amor de sus padres, ella no anda buscando al greñudo ese para que le diga cosas bonitas. Su padre la halaga, su padre la ama, su padre la abraza, su padre le llena ese corazón de amor. Papá y mamás la aman, los aman. ¿Aún los muchachos? Aquella de pelo rojo diciéndole al jovencito, oye, te miras bien. Y este se chifla, ¿verdad? Amén. Y el ratito, hermano, ya lo miras encerrado en el cuarto, texteando con aquella... Amén. Falta de amor, eso es todo. Amén, hermano. El hombre que está al lado de usted, hermana, como usted nunca le dice que lo ama, allá la que está ya trabajando, que se echa perfume, porque usted no se echa ni perfume. Aquella que se baña, aquella que sí, hermano, aquella le va a decir, oiga, se mira bien. Oiga, se le mira bien esa barba que trae ahí. No sabía, se mira bien. Y la mujer era viejo panzón. Ya rastúrate esa barba de chivo que traes. ¿Usted cree? Aquella se lo va a ganar. Bueno, ¿por qué hay tantas infidelidades en las iglesias? ¿Sí o no? No, esto no pasa, no pasa. No, ¿cómo que no pasa? ¿Dónde está? Falta de amor, debe haber amor. El hogar bello es aquel donde hay amor. Amén, hermano. El amor embellece el hogar. Ame a su esposa, ame a su esposo, ame a sus hijos. Que ese hogar esté lleno de amor. Eso embellece el hogar. Pero también, hermanos, un bello hogar es aquel que se congrega, viene a la casa. Qué bonito es mirar toda la familia viniendo a la casa de Dios. Nos dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bonito, hermano. Yo creo que la iglesia ha sido parte de nuestra vida y es una tragedia que nos impidan congregarnos. De veras, hermano. Es un ataque del mismo diablo que nos impidan congregarnos. Yo entiendo lo que, aparte lo que está pasando, pero a veces, hermanos, y yo siempre he dicho, la gente, algunos se deprotan más fríos que el polo norte, ¿verdad? A buena excusa para no venir a la iglesia. Pero eran en la Walmart, eran por allá comprando cosas, ¿sí o no? Van al trabajo, se sube un avión que está lleno, ¿cuál sana distancia ni que nada? Amén. Pero la iglesia no quiere venir. La iglesia, hermanos, Dios, el congregarse, embellece el hogar. Bendito el hogar que se congrega, que viene a la casa y debería ser fiel a todos los servicios. Amén, hermanos. Eso embellece, hermano, embellece el hogar. Un hogar bello es aquel que pasa tiempo con Dios en oración. Todas las noches tratamos de orar. Y en el día. No mandaba a mis hijos a la escuela sin antes orar por ellos. La oración embellece el hogar. Tenemos que orar, hermanos. Están metidos allá en la televisión. Ya se quedó dormido allá, ya se quedó dormido allá. ¿Cuál oración? Por eso estamos como estamos. Amén. El Señor dio una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar es una necesidad. Es una necesidad. El hogar necesita, hermanos, tener oración. La oración debe ser parte del hogar porque la oración embellece el hogar. Danos un bello hogar. Danos un bello hogar. Amén, hermanos. Necesitamos un bello hogar. Si usted lo tiene, gloria a Dios. Si lo tiene, manténgase en oración y pídale a Dios que nunca pierda esa belleza. Porque, hermanos, se va a convertir en un infierno. No sé dónde leí esa ilustración que decía que encontraron un niño por allá por Canadá y le dijeron, ¿dónde vives? Lo encontró un policía. ¿Se lo llevó? Digo, ¿dónde? Vivo en el infierno. En el infierno. ¿Y cómo se llama tu papá, el diablo? ¿Y tu mamá? El puritito demonio. Ya llegando, hermanos. Estaban peleando allá adentro y escuchó los gritos. ¡Eres el diablo! Y le grita a él, ahí tú, el puritito demonio. Y dijo el policía, es cierto, este niño vive en el infierno. Qué triste. Qué triste, hermanos, vivir en la casa con el puritito demonio. Amén, hermanos. Y lo añádele metida y también la suegra, peor aún. Amén. Un bello hogar, hermanos, es posible tenerlo. No. Sin ofender a ninguna suegra aquí, ¿verdad? Sí, sí, hay suegra. Mi esposa es suegra. Ay, señor. Perdóname. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios es bueno. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Ya vamos a terminar. Amén. Dos cositas más y terminamos. Ya dijimos, un bello hogar es aquel, déjenle un resumen, es aquel donde mora la presencia de Dios. Es aquel donde se lee la palabra de Dios. Es aquel, hermanos, en donde no hay pleitos y no paz. Un bello hogar es aquel, hermanos, es aquel en donde hay, está el amor, el amor de Dios. Dios es un hogar donde se congrega, es un hogar donde se ora. Podríamos decir más cosas, pero déjenle dos cositas, dos razones por qué tener un bello hogar. En primer lugar, hermanos, y ojalá que usted tenga un bello hogar. El bello hogar, hermanos, es el modelo para los futuros hogares de nuestros hijos. ¿Por qué necesito un bello hogar? Ese es el modelo. Mira, estos tres jovencitos, lo más seguro que van a formar un hogar y va a ser igualito que el de sus padres. O sea, este jovencito va a tratar a su esposa así como miró que su papá trató a su mamá. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que trae. ¿Sabes que cuando el padre es tranza, el hijo es tranza? ¿Verdad que sí? Cuando la mujer es de esas corajudas que no se deja y que, 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 que traes, que traes, viejo. La niña también cuando crezca, si va a ser, ¿qué traes, viejo? ¿Ve? Es lo mismo. Ahí no es la regla, pero lo más seguro. Cuando, mire, hermanos, si no hubiera sido porque yo conocí al Señor, mi relación con mi esposa hubiera sido diferente. Así como mi padre trataba a mi madre, así yo hubiera tratado a mi esposa porque era el modelo que yo traía. Dios hizo la diferencia. Gloria al Señor. Pero, hermanos, nosotros seguimos sin querer, queriendo, seguimos el modelo que traemos de allá, de nuestro hogar, allá donde crecimos, allá donde vivimos varios años, de ahí traemos ese modelo. Lo que usted hace, mamá, va a influenciar a sus hijas. Lo que usted hace, papá, a sí mismo va a ser su hijo. Yo lo miro en la vida aún de mis hijos y de mi hijo especialmente. Hay muchas cosas que él hace como yo, como él miró en mi casa. Es que ese es el modelo, no hay otro. Amén, hermanos, no hay otro. Ellos tienen un modelo ahí donde crecieron, ahí donde, hermanos, ahí donde ellos pasaron su niñez, su adolescencia, su juventud. Ese es el modelo del hogar que traen. Así va a ser su hogar. ¿Me entiendes? Es lo más probable. Y si no era un bello hogar. Y si viene de un hogar donde no se leía la Biblia. Y si viene de un hogar donde pleito y pleito y pleito y pleito. Y si viene de un hogar donde, hermanos, pura hipocresía. Porque a veces así es. Así va a ser el hogar de nuestros hijos. ¿Por qué necesitamos un bello hogar? Porque ese es el modelo para los futuros hogares de nuestros hijos. No me sorprenda que el hijo cuando se case sea igual de cariñoso, de amable con su esposa. Porque es el modelo que trae. Así miraba a papá. No me sorprenda que la muchacha sea tan perezosa porque ese es el modelo que traía. Amén. No, no se oye, no se oye. No, no se oye. Yo como quiera predico. Sí, sí o no. Hay mujeres que, miren, hermanas, miren, hermanos, hermanos, no limpian su casa. Tiradero. Ay, pastor, cierra los ojos porque, ¿y por qué va a cerrar los ojos? ¿Sí se da cuenta? El pastor y avinta todo y ándale y levanta los trastes y allá y el calcetín en la sala y el calzón acá, avíntalo por allá. Así va a ser su niñita. Hay mujeres perezosas para cocinar que no les gusta, ¿no? Así va a ser su hija. Hay mujeres que quieren traer el marido que mira mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mejor volteo para allá, ¿verdad? Sorry. Mi hijo, mi hijo, mi hijo, hace esto, hace esto, hace esto, así va a ser su hijita y no se va a encontrar un marido como el que usted tiene. Amén. Digo, porque es el modelo que traen, amén, hermano. Ese es el modelo, no hay otro. Así como usted, hermana, se porta, como usted trata a su marido, como usted atiende a su marido, como usted cuida su casa, así va a ser su hija. Si es una mujer que se la pasa todo el día en el Face, porque hay mujeres que se pasan o mirando novelas, así va a ser su hija. Es el modelo que traen. Por eso necesitamos un bello hogar, porque el hogar, hermanos, es el modelo para los futuros hogares de nuestros hijos. no hay de otra. Le guste o no le guste, eso es lo que hemos hecho nosotros. Amén, hermanos. Necesitamos un bello hogar, porque mire, vienen estos niños. Yo quiero que mis hijos tengan hogares más mejores que el que tuvieron cuando vivían con nosotros. Pero si no, hermanos, digo, hay que tratar de esforzarnos para que cuando menos tengan un precioso hogar. Y la última cosita, hermanos, un bello hogar, hermanos, es ese hogar donde se fabrican gratos y dulces recuerdos. El pastor, yo, usted, tenemos recuerdos de cuando estábamos chiquitos en el hogar. ¿Sí o no? ¿Se acuerda usted? Algunos son gratos, dulces, otros son, hermanos, que ni siquiera queremos acordarnos. A veces venimos de hogares donde, hermanos, un borracho era el papá, un drogadicto, donde hay pleitos y pleitos y pleitos y gritos y maltratos. de ahí muchas veces venimos y tenemos, hermanos, cargando un montón de recuerdos, memorias y recuerdos que durarán toda la vida. Así es. Allí, hermanos, en el hogar se fabrican los recuerdos. En el hogar, hermanos, ¿cuántas memorias van a tener nuestros hijos de ahí donde crecieron? Van a recordar ¿qué es lo que van a recordar? Van a tener memorias, pero ¿de qué clase de memorias van a tener de gritos, de pleitos, maltratos o de amor, de gozo, de paz, que era lo que abundaba en ese hogar? ¿Sí se da cuenta de eso? Mira, ya mi esposa y yo estábamos solos. Ya el nido se quedó vacío. Pero del día que mis hijos han salido, se llevaron cargando un montón de recuerdos y memorias. Yo tengo recuerdos y memorias, no buenas algunas. Alguna vez mi papá se enojaba bien fuerte, bien feo y se decía no sirve para nada y eso ¿cómo hace daño? Recuerdos. Eres un burro, le decía su hijo. ¿Qué triste? O va a recordar los abrazos y los besos, el cariño, el amor, la ternura. ¿Qué es lo que nuestros hijos van a recordar? Un hombre me dijo yo quise matar a mi padre, pero ¿por qué? Por lo que él hizo. Cada vez que miraba que maltrataba a mi mamá, me da un coraje, un coraje. Hermano, usted ni sabe, hay gente que tiene un coraje contra sus padres, una ira de todo lo que le hicieron. Las veces, hermanos, que los maltrataron y los golpearon hasta algunas veces injustamente, es en el hogar, hermanos, donde estamos fabricando recuerdos y memorias que durarán no un año, dos años, toda la vida. Mi padre me decía, me platicaba ya antes de morir, bueno, unos años antes, decía, me acuerdo que un día como mi padre, más bien, me acuerdo como mi padre golpeaba a mi madre, pero cuando yo tuve 16 años, ya no lo dejé y me paré, le dije, no le va a, no va a golpear más a mi madre y él se enojó y me aventó la pistola y nos vamos a matar y dijo mi papá, no, pero yo no lo voy a dejar que golpee más a mi madre, no se le olvidaba eso, no se olvida, pasan los años y esos recuerdos y memorias todavía siguen vivos ahí, no se nos olvida, hermanos, las veces que tuvo que hasta pasar vergüenzas, las veces que lo maltrataron, las veces que lo, hermanos, lo avergonzaron, recuerdos, y memorias, yo tengo muchos recuerdos, mi papá, hermano, no era cristiano, yo no crecí en un hogar cristiano, pero a veces se enojaba mucho, me decía, no sirve para nada y cómo me dolía, me agarró y me aventó un fierro y me pegó aquí atrás, corrí, brinqué una cerca y me puse a llorar, no de dolor, de coraje, tenía un montón de coraje porque me aventó ese fierro y me pegó en la espalda, no se me olvida pero, no se nos olvidan, son recuerdos, pero duelen, si me explico, hermanos, una hermana, yo prediqué en otro país, este mensaje dijo, cuando mi padre murió yo no lloré para nada, ni sentí su muerte, por todo lo que ya, ha habido padres que hasta han tratado de abusar a sus propias hijas y aquí se les queda, ¿cómo va a amar a un padre que la ha maltratado? ¿cómo va a amar a una madre que le fue infiel a su esposo? Recuerdos, o van a recordar los abrazos, los besos, cuando teníamos conferencias me acuerdo que terminábamos, llegábamos a la casa a las 12 de la noche nos sentábamos con mis hijos a platicar, oye, mira cómo estuvo, qué bonito, qué buen mensaje, recuerdos, recuerdos, cuando papá nos llevaba, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? cuando papá nos llevaba al parque de chiquitos, ¿te acuerdas? los abrazos, los besos, lo bonito que era nuestro matrimonio, no hay, no hay este, nuestro hogar, no hay hogar perfecto, pero si hay buenos hogares, amén hermano, no hay iglesia perfecta, pero si hay buenas iglesias, recuerdos, estamos fabricando recuerdos, miren lo que dice aquí, ya escuchen nada más, esto hay un himno que me gusta, ya con eso termino y oramos, pero dice aquí, hermanos, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar, posar a yo en palacios corriendo el mundo entero, a todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar, mi hogar, mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar, allí la luz del cielo desciende más serena, de mil delicias llena la dicha del hogar, allí las horas corren más breves y gozosas, memorias muy dichosas nos hablan sin cesar, mi hogar, mi hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que mi hogar, más quiero que placeres que brinda tierra extraña, volver a la cabaña de mi tranquilo hogar, allí mis pajarillos me alegran con sus cantos, allí con mil encantos está la dulce paz, mi hogar, mi dulce hogar, no hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar, danos un bello hogar, vamos a orar, señor y padre nuestro, yo no sé mi Dios, quien aquí tiene un precioso hogar, yo no sé padre, pero yo creo que todos aquí necesitamos un bello hogar, gracias,